¿Cuál es vuestra grita de ronda ese día al partido? Un win A por todos ¿Estáis nerviosos? No Un partido normal y quien quiera ¿Es la primera vez que participáis? No La segunda ¿Qué tal os fue la última vez? Nada Muy bien Muy bien ¿Y qué esperáis hacer esta segunda vez? Ganar todo Ganar 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 ¿Me podéis hacer el grito de ronda todos juntos? Sí, venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!